El Grupo Municipal de Izquierda Unida vuelve en este Pleno a manifestar su compromiso con la comunidad LGTBI, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, con la presentación de una moción para garantizar que Córdoba sea un municipio libre de LGTBI-fobia. Un municipio que ya se comprometió con los derechos de esta comunidad con la presentación, con motivo del Día del Orgullo Gay, de una declaración institucional a iniciativa de Izquierda Unida que fue suscrita por todos los grupos. Queremos dar un paso más en este compromiso y por eso en esta ocasión lo que solicitamos es una colaboración interinstitucional que permita el desarrollo de la legislación que en Andalucía Izquierda Unida fue pionera en promover y en aprobar y que consiguió también gran consenso de todos los grupos en un trabajo arduo, aquella vez en favor de las personas transexuales. Debemos de seguir avanzando en los trabajos que también inició el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para el desarrollo de una ley de igualdad de derechos de todo el colectivo y en ese sentido el Ayuntamiento de Córdoba debe ser un municipio a la cabeza de todos ellos porque hemos manifestado en reiteradas ocasiones que esta era una de nuestras principales preocupaciones. Garantizar que el Ayuntamiento de Córdoba promueva la igualdad de todas las personas, sea cual sea su orientación sexual o su identidad de género. Para ello proponemos una serie de medidas que van desde esa colaboración interinstitucional a la promoción de acciones educativas que consideramos un pilar fundamental en este proceso de igualdad como también a otras acciones que garanticen el empleo, la salud y el bienestar de todas las personas, de todos los cordobeses y de todas las cordobesas. Gracias por ver el video.